La muerte, lamentablemente, en un día la legisladora y licenciada Liliana Montero produjo lo que nosotros no pudimos en 10 años. Gustavo Calzolari es psiquiatra, trabajó durante años en el hospital de Belleville y agradece la trascendencia que obtuvo el tema. Además recuerda que el ministro de salud conocía la situación porque recorrió las instalaciones junto a ellos. Y hace un año hicimos el recorrido, el mismo recorrido que hicimos con la legisladora Montero. Lo llevamos a la sala 1, lo llevamos a la cocina, lo llevamos a todo el sector donde había yuyos de un metro y medio. Y le dijimos al ministro, mire ministro, si usted no resuelve esto va a tener que renunciar porque va a ser cómplice. El juez Maggi, que también está cargado de esta nota en internet, le dice al Tribunal Superior de Justicia que es espeluznante la situación en el hospital de Belleville. Y ellos lo sabían. El hospital de Belleville además tiene un área de medicina general que convive con los mismos problemas. Cree que hace falta una solución de fondo. Para hacer un hospital nuevo de Belleville, con los 250 pacientes que tenemos de salud mental, más los 150 de medicina general, son 200 millones de pesos. Y el año pasado de la SOTA gastó 600 millones en publicidad. Reclama que no se minimice la situación de los pacientes por su condición de enfermos mentales. Por el hecho de ser retrasados mentales, ¿lo vamos a dejar desnudos al intemperie? ¿Lo vamos a dejar orinado y defecado encima? Por el hecho de ser pacientes con retraso mental, ¿no vamos a tratar de rehabilitarlos, de acompañarlos, de cuidarlos? Gracias por ver el video.